Las mujeres requerimos de ciertos nutrientes que nos ayuden a sentirnos bien. FEMPLUS es ideal para mujeres en cualquier etapa, incluyendo el periodo comprendido antes, durante y después del cese de la menstruación. Este suplemento alimenticio contiene extracto de granada, de soya y de flor de lúpulo, así como vitaminas del complejo B, ácido fólico, vitamina A, C, D, E, minerales como calcio, magnesio y zinc. Además, es bajo en calorías y con un delicioso sabor durazno. Veamos a detalle algunos de los ingredientes de FEMPLUS. Extracto de flor de lúpulo. Posee fitoestrógenos, compuestos derivados de plantas que pueden comportarse de manera similar al de los estrógenos. De acuerdo a diferentes estudios clínicos, se ha observado que una dieta con un alto contenido de fitoestrógenos puede mejorar los síntomas como sofocos y sudores comunes en el climaterio y puede ayudar en la prevención de la osteoporosis. El extracto de soya es rico en una sustancia llamada isoflavonas, la cual tiene una gran similitud con los estrógenos, ayudando también con la disminución de síntomas antes, durante y después de la menopausia. El extracto de granada tiene función antioxidante, es decir, protege a las células de cualquier daño provocado por los radicales libres, que son moléculas generadas a partir de contaminantes ambientales y procesos del cuerpo que, si no se eliminan, pueden provocar daño a nuestro organismo. Las vitaminas son nutrientes que se necesitan y que son esenciales, pues contribuyen a funciones indispensables para una vida saludable. Los minerales realizan diversas funciones como la formación de huesos y dientes, constituir líquidos y tejido del cuerpo y contribuir en la función normal del sistema nervioso. Disfruta de los beneficios de FEM Plus a cualquier hora del día y recuerda la importancia de una alimentación adecuada y del ejercicio físico regular.